Yo lo conocí, yo tuve la suerte de jugar con él con treinta, yo más, con treinta tentorías en el cine, como siete operaciones de rodilla, etc. ¿De Bresa? Sí, de Bresa. Ya se lo había dicho, yo probablemente es el mejor jugador con el que ha jugado. Con seis o siete, con seis o siete. Pero si el otro día lo decías también al otro. Sí, yo cada uno que viene, yo cada uno que viene te lo digo. No, 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 no. La humildad de Leo es fundamental. Debe ser culi, después de empezar a tocar, no debes contarle que lo que hayas. Porque después te lo guiño con tiempo, te mata. Venga, Leo. Muchas gracias.